Hasta ahora, te digo, en la medida en que no hay una prohibición expresa, así han sido en todos los consejos universitarios en los que yo conozco desde hace mucho tiempo, pues hay funcionarios de la universidad. Hay seis amparos interpuestos, igual número de maestros contra ellos. Si las autoridades federales no resuelven esta situación, ellos pueden ejercer su derecho de elegir, de votar, o se vería truncada la elección. Pues necesitaría una sentencia de amparo, ¿no? Se necesitaría una sentencia del juez federal que obligara a la universidad a reponer el procedimiento y elegir nuevos consejeros o bien, en su caso, a dar el cargo a los suplentes, en el caso de que no sean funcionarios. Pero mientras no exista una sentencia definitiva de un tribunal federal, pues... Ellos pueden votar. Pues claro, no hay nada que se los impida, ¿no? Claro. En un artículo que usted escribió, menciona el nombre de algunos posibles candidatos, ¿verdad? ¿Alguna opinión particular en cada uno de ellos? ¿Son buenos candidatos en caso de que pudieran ser ellos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues yo mencioné a los que se han manifestado...